Ya hablé con el doctor Su corazón está muy débil Al abuelo le queda máximo una semana más de vida ¿Y ahora cómo le decimos? De la manera más delicada y sutil Abuelito Tenemos algo que decirte Tu corazón está muy frágil Y el doctor dijo que te queda una semana más de vida No puedo creer ¡Quieren todo esto para quedarse con mis terrenos! ¡Mentirosos hijos de puta! ¿Quién les pagó? ¡Mántos les pagaron! ¡Hablen! Si caigo yo, caemos todos No seas Gil Bien sabes que cuando la gente se porta bien con él Se pone paranoico Señor, ¿qué le pasa? Solo quería cambiarle el catéter ¡Hija de puta! ¡Vos también has de andar detrás de mis terrenos! ¡No! ¿Y entonces cómo carajos le decimos? Ya sé Abuelo En poco tiempo te vas a poder reunir con la abuela ¿Qué? ¿Su vieja p***a sobrevivió al veneno? ¡Ni p***as! ¡Nos vemos en el infierno! ¿Ves por qué nos preocupamos tanto por el abuelo? Si es un c*** de mierda ¡Por los terrenos! Abuelito, no ¿Qué tal si le decimos? Abuelo, di dormir ¡Dormir! ¡En una semana te vas a morir! ¡Hijos de p***! ¡Hijos de p***a! ¡Qué estúpida idea! ¡Con razón te jalaste el pre-kinder! El abuelo era full católico ¿Qué tal si le mostramos el paraíso antes de morir? ¡Son los mejores nietos del mundo! Mi hija, pasan unas pasticitas azules que están en el baño ¡Présta eso, guapra! Oye, ¿qué clase de paraíso es ese? Este Encontré estas tarjetas en la billetera del abuelo No tenemos dinero para los angelitos del paraíso Entonces, ¿qué hacemos? Son los peores nietos del mundo Mi hija, pásame la pistola para estos maricos ¿Qué ya te olvidaste que el abuelo es un homofóbico de peso? Ah, cierto Oye, ¿han visto que los niños que se van a morir les hacen conocer a sus héroes? ¿Por qué me trajeron un travesti? ¡Qué pésima idea! El abuelo ni siquiera sabe quién es Spiderman Entonces Deberíamos convencerle de que este mundo es horrible y que no vale la pena vivir en él Este virus de mierda no se va a acabar nunca Se avecina la peor crisis económica de la historia El calentamiento global nos va a matar a todos Luis ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué te pasa? Te quedaste colgado como 15 minutos No, no pasa nada Está todo bien Oigan, ya dejémonos de huevadas El abuelo siempre fue directo con nosotros Seamos directos con él Abuelo, te vas a morir ¿Y a vos qué te importa si eres adoptado? Esperen ¡Soy adoptado! ¿Y si dejamos que nuestros papás le digan? ¿Cómo que mi papá se va a morir? ¡Mi pecho! Pero ¿cómo le vas a decir eso sabiendo que los González Ramos sufrimos del corazón? ¡Mira! ¡Despejo! Este estuvo cerca Oigan, ¿y si nos disfrazamos de la muerte? Cambio Tu momento ha llegado Mamacita Santa ¡No! ¡Te vas a morir! ¿Y este quién es? ¡Así no funciona la muerte! ¿Cierto o no? Este día amanecí de maravilloso ¡Qué ingenuo soy! ¿Y ahora qué hacemos? Yo ya me quedé sin ideas ¡Yo también! Lucho ¿Te acuerdas lo que hacía el abuelo cuando éramos pequeños y nos veía tristes? Sí Nos llevaba a la montaña a enseñarnos a manejar la camioneta Y luego nos pegaba una puteada por manejar mal Pero antes de la puteada Nos hizo felices Pau ¿Te acuerdas cuando llorabas por tus novios y el abuelo te llevaba a tomar helado? Sí, con crema Y siempre fue intolerante a la lactosa Bueno, pero antes de la diarrea El abuelo te hizo feliz Mi abuelo siempre nos sacó sonrisas en los peores momentos Porque no solo vamos Y le regalamos el mejor día de su vida Abuelito Afuera está haciendo un día hermoso Vamos a dar una vuelta ¡Qué pena, mis nietitos! Esta generación de cristal ya no aguanta nada Mi abuelo nos... Ay, chucha, pero... ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo El abuelo nos sacó sonrisas en el abuelo